Bueno, primero, gracias por el reconocimiento. Yo le hago un reconocimiento a mi futbolista porque realmente hicieron una serie muy seria. Nos hubiese gustado hoy ganar el partido. Al final, bueno, no pudimos. Pero creo que, bueno, se jugó un partido serio, sabiendo la importancia del rival que enfrentábamos. Y gracias a Dios pudimos pasar a la semifinal. Son partidos difíciles, Nacional es un muy buen equipo. Cuando en el partido hay mucha falta, se corta. Y después hay otras situaciones, como la que pasaba en el córner. Bueno, ahí se para el partido. O sea, cuando hay falta, de hecho creo que hubo muchas amarillas, ¿no? Por lo que tengo entendido. Entonces, bueno, son partidos picantes, son partidos difíciles. Creo que nosotros salimos a jugar en todo momento. Creo que presionamos alto. Creo que robamos la pelota en campo rival. Creo que tuvimos más situaciones que inclusive el gol. Me parece que fuimos merecedores ganar el partido. Y bueno, al final nos hubiese gustado ganar, pero no se dio. Hola, Arley, ¿cómo está? Siempre un gusto verte. No, contra Nacional son siempre finales. No importa qué campeonato se juegue ni en qué instancia. Contra Nacional siempre son los partidos a muerte, mano a mano. Gana el que esté en su mejor noche. Y así se tiene que jugar. El que le baje un poquito se nota mucho la diferencia. Nacional también viene, y más hoy, que venía con la necesidad de meter tres goles. Habíamos prestado un poco de atención a las declaraciones que habían hecho en la semana los jugadores. Sabíamos que no iban a intentar llevar contra nuestro arco. Y nosotros nos teníamos que pagar muy bien. Lo hicimos. Manejamos los tiempos, manejamos muy bien la pelota hoy. Yo creo que fuimos superiores, independientemente del resultado, creo que fuimos superiores. Y no es que contentos, porque Nacional siempre es un candidato a ganar campeonato. Siempre es un rival directo para nosotros. Y siempre son partidos mano a mano. Bueno, ante todo, felicitarlo por dejar todo en la cancha a Sebastián y a los demás jugadores. Profe, la pregunta concreta es, usted había hecho unos planteamientos anteriormente donde paraba tres en el fondo y cerraba en algunos momentos, sobre todo cuando el equipo era atacado con Walmer. Hoy sumó a Inetrosa, defendiendo con cinco. ¿Usted planteó este cerrojo, podríamos decirlo, para aguantar esos primeros 15 minutos en donde Nacional fue fuerte? Muchas gracias. Bueno, la verdad que es una estructura, más allá del modelo de juego, una estructura que venimos repitiendo en los últimos partidos, que nos da la posibilidad de poder intentar jugar así. Creo que fueron menos 15 minutos. En realidad creo que fueron 6, 7, que realmente ellos salieron con un envión importante. Después fuimos asentándonos bien en el campo. Y creo que terminamos dominando. El trabajo de los externos nuestros, tanto Pacheco como Inetrosa, es importante. Pero es importante todo el equipo. Creo que el equipo ha ido encontrando una solidez, está más coordinado, está más claro en lo que tiene que hacer. Pero bueno, falta mucho, no hemos conseguido nada, tenemos que seguir mejorando. Mañana nos tenemos que levantar y pensar que tenemos que mejorar. Y obviamente estamos conformes con haber pasado la serie. Ricardo Perea de Sistema Cardenal hace la siguiente pregunta. Profe, con las buenas noches y felicitaciones para el capitán Sebastián del juego. Y por el objetivo logrado, avanzar a esta siguiente fase semifinal de la Copa Colombia. Y más en condición de visitante, ante un aguerrido, gran equipo, el cuadro atlético nacional, con una gran afición que lo apoyó de principio a fin. Y eso es muy importante. Independientemente de lo que estuviera pasando en el partido nacional, tiene una tremenda afición. Profe, usted hablaba hace un par de minutos de lo que ha logrado. Y yo creo que la muestra está también en una respuesta física, porque hay un desgaste fuerte en lo que usted plantea tácticamente con los cinco hombres en el fondo, el ida y vuelta, por el centro. Hay un trabajo de Zambuesa que cuesta bastante y que necesita cubrir mucho espacio. Hay un Didier Moreno también que cubre mucho terreno. Y hay un trabajo para los delanteros también que siempre deben estar atentos a lo que pueda suceder ofensivamente. Esto hoy lo notamos no con los habituales titulares, pero sí vemos en el caso de Rosero, que no está, de Cariaco, que tampoco está. Y hoy lo notamos en este junior que logra eso y que va amalgamando ese trabajo. ¿Eso cómo siente usted que lo ha logrado? ¿Cómo siente usted que ha amalgamado este trabajo para el ida y vuelta, para la respuesta, para la responsabilidad del equipo que hoy logra objetivos tan grandes y positivos como este? Bueno, es todo gracias a los jugadores. Los jugadores creen en la idea. Obviamente que llevamos ya siete meses de trabajo, siete, ocho meses de trabajo. El tiempo, el trabajo se acumula. Los jugadores creen en lo que hacemos. Indudablemente para jugar como lo hacemos tenemos que estar muy bien atléticamente, pero además estar coordinados. Yo tengo mi humilde opinión es que el fútbol hoy hay que doblarse mucho para adelante y para atrás, colectivamente, y bueno, y lo vamos logrando, pero fundamentalmente la predisposición de los jugadores. Sin los jugadores y la predisposición de ellos es muy difícil. Sí, tengo una muy buena nómina, pero sobre todo tengo buenos profesionales que están dispuestos a aprender, que a pesar de que han ganado cosas, que tienen esa capacidad de aprendizaje, de querer seguir ganando. Y bueno, nosotros tenemos como objetivo tratar de lograr algo este semestre y vamos a buscar eso. Tenemos que seguir mejorando, el techo está lejos, no tenemos que creer en nada, no hemos ganado nada todavía. Hay que seguir trabajando, con humildad hay que seguir trabajando. Pablo Posada de Munera Iso en Radio hace la siguiente pregunta. Juan Cruz, buenas noches, Sebastián, buenas noches. Profe, ¿qué fue lo que pasó con el directivo nacional? ¿Qué fue lo que le dijo para que desencadenara la casi pelea que usted tuvo con los jugadores? Y para Sebastián, vimos que usted le pasó la pelota a Harlan en el momento del penal. ¿Por qué quería que pateara? Bueno, mirá, con el tema de los jugadores y todo eso, de lo que tiene que ver con los futbolistas, con la gente que estamos, de eso no te voy a hablar, eso termina en la cancha y muere en la cancha. Me parece que un directivo, no sé quién era la persona que me vino a agredir, no tiene por qué estar ahí. Porque todo empezó por eso. Entonces, se genera una situación incómoda innecesariamente. Después los demás quedan en la cancha y mueren ahí. No, solo quería que lo pateara él, nada más. Nada más. Yo creo que era una buena oportunidad para sacarse la espinita de meterle un gol a Junior y la perdió. Así que, bueno, eso, normal. Elguín, la voz de Rafa Gol, hace la siguiente pregunta. Gracias. Técnico, ¿fue iniciativa del cuerpo técnico o más de los directivos el hecho de que al saber que Inestrosa iba a ser el árbitro jugase en bajo protesta? ¿Y cómo crees que le fue al árbitro hoy? No, a ver. Hacía, creo que 40 o 41 meses que Inestrosa no pitaba. También por situaciones que el club en su momento reclamó. Ahora después, mirando un poco todo lo que pasó, hubo algunas jugadas quizás dudosas. Pero bueno, creo que en línea general, no sé, no quiero hablar de los árbitros, no quiero hablar porque ya estamos preocupados ante el partido, la verdad, no lo voy a negar y lo dije. Creo que el club, yo hablé en nombre del club. Pero bueno, ya pasó y miremos para lo que viene. Juan Pablo Rúa de Entrenos hace la siguiente pregunta. Hola, Juan Cruz Reali, Sebastián Viera. Háblenos acerca del tema de las contrataciones. Si ustedes ya cerraron las contrataciones del Junior, hace unos días, Giovanni Moreno confirmó que uno de los planes que tenía era ir al Junior de Barranquilla. ¿Están sus planes todavía? No, no, en el tema de Giovanni Moreno, quien es un gran jugador, en ningún momento el club contempló la posibilidad de que llegara. Por lo menos a mí nadie me dijo nada, nunca estuvo en consideración. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Gordillo, 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 Gordillo. Jason, que está en la Barranquilla haciendo exámenes médicos. Sí, bueno, eso me informaron a mí hoy. Hay una ventana de posibilidad de incluir jugadores libres. El club, en el caso de Gordillo, es un jugador que viene buscando hace tiempo, mucho antes que llegáramos nosotros. Y bueno, el club vio la necesidad de poder sumarlo en este momento y bienvenido, ¿no? Va a ser uno más del plantel, va a tener que pelear por un lugar, como lo están haciendo todos. Y si termina su contratación, lo sumaremos al grupo como todos los demás. Mauricio Amaya, de Acor Bogotá, hace la última pregunta. Bueno, muy buena noche. La pregunta para el profesor Juan Cruz Real. ¿Cómo ha sido, profe, el aporte futbolístico de Carlos Baca en el frente de ataque del equipo junior de Barranquilla? No, muy bueno. Muy bueno, Carlos. Primero, a ver, el que no lo conoce en el día a día, primero tengo que decir que es un gran profesional. Creo que nos está aportando cosas importantes desde adentro y afuera del campo, pero no estrictamente futbolístico. Indudablemente, cada vez que la pelota pasa por él, nos da cosas. Yo creo que a medida que vaya jugando cada vez más partidos, va a ir llegando a su máximo nivel, pero nos aporta mucho, ¿no? Tiene mucha jerarquía, quiere al club, no vino a pasar el tiempo, se nota que vino a ganar. Y bueno, estamos contentos con eso. Gracias. Gracias. Buenas noches.